Amigo de Dr. Rizin, ya estamos en Huancayo, luego una larga jornada, pero estamos viendo a Álvaro Silva y a Chuby Sani dirigiéndose a la asistencia. Buenos días muchachos, ahí lo voy persiguiendo. Oye, ¿no has traído tu cierre? Está atrás abierto. No, no, la de Chuby. ¿No has traído la mochila de Mickey Mouse, que me está preguntando la gente? No, Mickey Mouse, Mickey Mouse, mucho roche ya. ¿Quién es de tu mujer, no? Este es el parque de asistencia del día de hoy aquí en Huancayo. Este es la asistencia del equipo. Claro, buenos días. ¿Cómo estás Pepe? Buenos días. ¿Qué dicen? Todo bien, todo tranquilo, solamente una revisión de rutina, nada más, Carlos, perfecto. Perfecto, ahí está la gente ya trabajando. Vamos a Luchito. Doctor Rizin. ¿Cómo estamos? Después de tiempo que los veo, ¿cómo están? Los salimos, acá trabajo hoy día. El señor Sani va a trabajar, increíble. Como todos los días, como puede ser. Como todos los días. Como todos los días, solamente que ahora nos toca el viernes. Chicos, buenos días. Buenos días, buenos días. George. George. Gracias. Tercera vez que te veo acá en Caminos. Segunda. ¿Segunda? ¿No fue el 2018 que te conocí? El último, el último, el último, el 2019. ¿El último? Sí. Perfecto, tu segunda camioneta. Bien. Bueno, maestro, gracias. Miguel Álvarez que siempre me da la confianza. Y el señor Ricardo Dazo. Agradecerle a los datos. ¿Qué vas a hacer ahora? Estamos revisando todo lo que es, revisando todo lo que es suspensión. Para de acá. Los palieres. Siempre revisando. No tiene nada que ver. Vamos a estar revisando. ¿Listo, de hecho? Gracias. Rejo a trabajar, nos vemos. Gracias. Ahí está. Richard Palomino. ¿Ya un poco más tranquilo del inicio de Caminos? No, claro que sí. Ahí es bien complicado, cansado. Llegar ahí, desesperado. Y con el problema que viene uno, complicado, ¿no? Pero bueno, ya un poco más tranquilo. Hay que ir a divertirnos, a dar la vuelta. Y falta un montón. Rommel creo que está atrasado con 40 y 50 minutos, creo. Nada, la primera. Está muy montón. Está lejos, está bien. Recién nos vamos 200 kilómetros. Por aquí también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, tío? Esta es la nueva faceta de Willy Sainz, me parece. Va a estar ofreciéndonos. A combo, a combo, a combo, por favor. Qué gustazo verte, hermano. ¿Qué tal? Bien, bien. Ahí llegamos a Huancayo. Creo que tratamos de conservar el auto a lo más secudo. Llegamos bien. Aún conservándolo así, creo que estamos en segundo lugar en la categoría. Buen inicio, tranquilo. Sabes que la carrera es larga, así que... Es larga, creo que con las experiencias que ya tenemos. En el 2019, nos toca tomarnos con mucha tranquilidad y remar poquito a poco, ¿no? Y hablando de tomar, también te vas a tomar todos esos reidratantes el día de hoy. Sí, hay gente que sabe que está un poquito con sed y que se pongan las pilas y hay que hidratarlos. Tú sabes, con este calorcito hay que hidratarlos. ¿Qué tal, Willy? Lo estamos viendo en la semana. Te lo torresen. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. De todo. Cuídate. Willy Sainz, en su nueva faceta de día piloto y en los días de reparación de... No, no te preocupes, eso no va a salir en cámara. Así que sí, hablando vamos a... No, broma ahí con Frank. En los carros de Eusebio y de Frank. Vamos a ver qué ha querido ocultar Frank. Si tienes, gracias. Si no, lo voy a llevar al taller Rovino y se suele. Se puede estar. Escúchame, ahora que van a enderezar eso, ahí lo llevamos un ratito al taller. El doctor Reis. Algo quería decir, pero no te preocupes, le voy a poner pito. No va a salir. No va a salir. Allá es Orderique. No, pero esto sí sale, ahora sí va a salir. Es una de las sorpresas de la etapa del día de ayer. Y que hasta ahorita sigue comentando el público. ¿Qué tal, doctor? Reis y buenas. Estamos acá. Gracias. Y todo bien. Pero ha estado complicado, pero como que para ti se olvidó la palabra complicación el día de ayer. No, este... Creo que fuimos de menos a más, tratando de hacer lo mejor que de repente podamos hacer y bueno, nos dimos con la sorpresa que estábamos tercero. Perfecto, ahora sí a planificarlo de mañana. Sí, justamente estamos viendo ese tema, tratado de poner a punto el carro y todo y salir a remar un poco más. A remar un poco más. Sí, como en la laguna es para ti. Así nos gusta. Listo, muchachos, que lo veo. Gracias, doctor Reis. Listo. Nos seguimos viendo acá. Mirad, mirad. Irme por otro lado para no interrumpir. Miguelito, ¿qué tal? No interrumpir la chamba de mis amigos. Miguelito, ¿qué tal? Miguelito, ¿qué estás haciendo? Estoy alistando los palieres, dándole mantenimiento para que no tenga ningún problema. Perfecto. Este es el team La Cruza Racing. Ahí están viendo los carros de Celestino Garrido, de Andrés Martínez, de Jorge Martínez. Miren toda la logística que han traído. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántos camiones? Con su cherry respectivo. Lógico. Así. Tremenda logística la que han armado este año. Los autos, comedor. Impresionante. Ya, porque de repente eso hacía que cabique la bomba. ¿Qué? 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 Reencontrándose porque ustedes... Vamos a meter etanol. Y usted ha ido en nitro. Muy aparte que están amigos de Dr. Racing. Ellos corrían juntos. Han ganado su categoría en varios caminos del Inca. Seguro en la pandemia es de votar. Ahí está. ¿Ya ves? Sí. Bueno recuerdo, bueno recuerdo. Sí, claro. Años de años hemos corrido juntos. Ya un mantenimiento general, un chequeo a la máquina. Sí, un mantenimiento. Dirección, freno, suspensión. Que le agradezco a Jimmy Uchiquén, que ha traído su camión. Su gente está acá para apoyarnos. Mejor, la verdad. Y nada, estamos listos. Como ves que el equipo está trabajando. Y ya están armando, ¿no? Cuando están armando significa que no ha pasado nada. Perfecto. Ya. Y nada, Dr. Racing. Ahí nos veremos en la ruta. Y gracias a ti siempre por la cobertura. Y gracias a ti por invitarme nuevamente. No, 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 eres parte de la familia. Eres parte de la familia, ¿no? Sí, no. Gracias, doctor. Gracias. Álvaro Silva ahora a seguir planificando la estrategia de la semana.